Lo primero que se van a preguntar es por qué este vídeo es tan básico. La razón es que hace menos de dos semanas subí un vídeo de fin de año bastante nostálgico, bastante conmemorativo y volver a hacer lo mismo sería como que muy agotador emocionalmente. Incluso seguir dándole gracias a la gente suena ya muy repetitivo, excesivamente masturbatorio. Pero hay palabras que nunca están de más y son aquellas que no se han dicho lo suficiente. Por ejemplo, hoy más que nunca me parece increíble y me parece además una experiencia de vida formidable que sin ser yo argentino tenga el canal con más suscriptores en toda Argentina. Pero al final eso es lo de menos. Por lo tanto, una vez más, muchas gracias por traerme hasta acá. Muchas gracias por elegir pasar el tiempo conmigo. Gracias por haberme hecho el primero en plantar el banderín de los 100.000 suscriptores en este país. Y eso es algo muy importante porque aun cuando yo tenga 80 años, si es que llego, no voy a dejar de agradecerlo y no voy a dejar de recordar esta anécdota aún dentro de los cánones modestos que significa ser una estrella de internet. Haber sido el más elegido de un país dentro de una de las webs más visitadas del mundo y que yo no sea de ese país, solo hace esta historia mucho más hermosa. Y tal como dije en aquel video en el que pasé a ser la persona con más suscripciones en YouTube Argentina, quiero volverlo a repetir, pero espero que esta vez las palabras sobrevivan la prueba del tiempo. Yo sé muy bien, por regla general, que el primer puesto no me va a durar para siempre. Le ha pasado a los más grandes de YouTube. El primer lugar no dura para siempre. Algún día alguien me va a superar. En mi caso, tal vez sea un ídolo juvenil el que me supere. Ídolo juvenil del que lo único que yo espero es que no sea pedante, que sea humilde, que trate bien a la gente, que tenga cerebro. Por ejemplo, espero que sea una chica que no pretenda cobrar cada vez que alguien quiera sacarse una foto con ella y que encima le responda mal a la gente. O espero que sea un chico que no haya dicho nunca algo ruin ni de mal gusto contra una minoría de gente. Porque a veces la vida pone arriba a personas que no se lo merecen. Pero aún si mis deseos no se cumplieran y si así pasaran las cosas, hay algo que nunca nadie va a poder superar y es el cariño de la gente. Pues yo estoy absolutamente convencido de que tengo el mejor público de todos. ¿Sí? Seguro. Hay de todo. No se olviden que somos muchos. Pero más allá de los videos y más allá de lo que yo he escrito en mi blog, ha sido una aventura. Juegos de video que nos han hecho. Y no uno, varios. Videoblogs donde yo puedo conectar más con la gente. Historias de terror. Las veces que entre todos hemos hecho fuerza para lograr un objetivo para bien. Como aquella vez que actualicé Facebook con una denuncia que una amiga mía había hecho contra un circo que trataba mal a los animales y ella había tomado fotografías y se veía un caballo en condiciones deleznables y un tigre con una herida en una pata. Y entre todos hicimos una protesta tan grande que inclusive, inclusive, la policía fue a ese circo y ahorita está siendo investigado. Animaciones, canciones, cómics, fan art. ¿Ustedes alguna vez han ido a nuestra página de DeviantArt? Más de 1100 dibujos de Dross. Hay un nivel de interacción y de compenetración tremendo que casi nadie tiene. A ustedes yo no los cambiaría por 10 millones de fans de un ídolo pop. Ni tampoco por un millón de fans de un ídolo juvenil o un vlogger. Gracias en verdad a todos mis suscriptores. No los cambio por nada. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Sombrero de cuero, cabello largo, lentes de sol. Un tipo rudo, un tipo malo, sin compasión. Sientes el miedo cuando te miras, sientes terror Y como marica tú te intimidas y sientes horror Y ahora el miedo invade tus venas, sientes impotencia, no te puedes mover Sin darte cuenta te abofetean, y como marica lloras otra vez ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡Es Dios! ¡Es Dios!